Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Gurna Notes y hoy les traigo un nuevo video de decorando la funda de mi celular con pura papelería casera, esperando y les guste mucho, y sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! ¿Qué es la funda de mi celular? Y bueno, después de ello, lo comencé midiendo y comencé a cortarlo sobrante, de que me quedaba un poco larga o chica, y bueno, ustedes saben que si recrean una idea, pueden ir a etiquetarme en mi Instagram, y después de ello, comencé cortando mi papel decorado, que lo agarré de kit para Bullet Journal, y le comencé poniendo, y la verdad es que estas ideas me encantaron muchísimo, ya que, siendo que son súper prácticas, y muy fáciles de hacer, y más que nada, es para ahorrar la economía de ustedes, y que su celular se vea súper bonito, y sin gastar mucho dinero, más que la funda de su celular, que aproximadamente cuesta como 20 o 30 pesos mexicanos, Y comencé a ponerle decoraciones, circulitos, y todo eso lo saqué, más que nada de mi papelería casera, y también empecé a usar washi tape, de las que ya tenía hechas. Y bueno, ya una vez que había tenido toda la decoración completa, ese fue el resultado, la verdad es que está súper bonita. Y bueno, para la siguiente, también comencé agarrando papel decorado, y lo comencé pegando por toda la superficie de la hojita que cortamos, y ahí comencé a medirle papel craft, memo pads, polaroids, Y al final este me gustó, como quedó el acabado, ya que esto conlleva tu imaginación e idea, pero si ustedes quieren hacer lo mismo que yo hice, pueden hacerlo, Y si gustan, pueden ir a etiquetarme en sus historias de Instagram, y yo con gusto los estaré viendo. Y este fue el resultado completo, y la verdad es que sí me encantó. Y para la siguiente, la vamos a hacer efecto con puros stickers, y ahí comencé pegando una hojita de fondo, que ya desde cuando tenía, y no sabía cómo darle uso. Y de decoración de los bordes, le comencé poniendo este washi tape, también es totalmente casera, de papel, y todo esto lo saqué de un kit para bullet journal, de que fue el último video que subí, y si lo quieres ir a ver, pues te lo dejaré en la descripción de este video. Y comencé pegando ositos, y todo eso. Y se ve súper bonita, y súper práctica. Y este, ese fue el resultado, y la verdad es que sí me encantó muchísimo. Espero les haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle like y suscribirte. ¡Adiós!